Hola, soy Concepción Chamorro, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos y encargada de la Docencia de Derecho Concursal, asignatura comprendida dentro del Plan de Estudios del Grado en Derecho Semipresencial. Se trata de una asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre y a la que corresponden tres créditos ECTS. La finalidad general de la asignatura de Derecho Concursal es el estudio y comprensión de las particularidades de las instituciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico español para remediar la insolvencia patrimonial del deudor. La asignatura parte del análisis de las implicaciones de la insolvencia patrimonial y del concurso, para tras ello abordar en detalle los presupuestos del concurso, de su declaración y de los órganos que intervienen en el proceso. En conexión con ello, se prosigue con los efectos de la declaración de concurso, la determinación de la masa y las diversas soluciones que pueden darse en el procedimiento. La calificación del concurso, los aspectos procesales y las normas de Derecho Internacional Privado también serán objeto de estudio. El objetivo, por tanto, es que puedas conocer y entender los conceptos, categorías, principios y reglas básicas de la disciplina, para que tras cursar la asignatura estés preparado para utilizarlos adecuadamente en la práctica. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso. En la guía docente y en la guía de estudio encontrarás información específica sobre las fechas y contenidos de cada prueba evaluable y las características y ponderaciones de cada actividad. A su vez, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña Evaluación dentro del aula virtual. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema, incluyendo ejemplos, noticias, vídeos o jurisprudencia relacionados con cada tema. En este espacio también tendrán lugar las videoclases de la asignatura. A lo largo de todo el cuatrimestre quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Foros temáticos. Cada tema del programa tendrá su propio foro para plantear cuestiones o compartir noticias de actualidad sobre el tema. Correo. Puedes asimismo utilizar el correo electrónico de la asignatura para comunicarte conmigo. Videoconferencia. Al comienzo del curso realizaré una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Además, a lo largo de todo el curso realizaremos varias videoclases sobre temas de la asignatura. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Me alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho Concursal. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto.